Hola amigos, recuerdo que una vez en la escuela me encontré a una mosca que se comportaba extraño, la tocaba y no volaba, solo se alejaba de mí torpemente, estaba como atontada, entonces me disculparán pero le apreté y de pronto de su estómago comenzaron a brotar estos gusanos, ya estuve investigando y no encuentro qué especies son ni por qué lo hacen, si alguien sabe por favor ayúdenme, en cuanto lo sepa subiré la segunda parte.